Música ¿Cómo le va Alfredo? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se aprende a querer, a amar este oficio tan, tan artesanal? Bueno, yo creo que primero tiene que gustarle, yo creo que primero, por más que es sacrificado, pero yo creo que gustándole, yo creo que no es tampoco tan complicado, y después creo que las cosas, cualquier cosa que sea, no solamente eso, sino que tiene que gustarle y tiene que quererlo hacer, porque si no, no serviría, porque yo creo que hacer una cosa por compromiso, o por eso no vale la pena hacerlo. Seguramente, a través de los años, se preocupó por ir aprendiendo cada vez más los secretos de la pastelería artesanal, como los tiene todo aquello que uno aprende en la vida. Y sí, yo primero aprendí el oficio, estuve hasta los, hasta los ochenta, estuve en la fábrica adentro, así que prácticamente sé hacer cualquier cosa que se pueda hacer acá, lo hago, aunque ahora no lo hago, que hay gente que lo hace, pero sí lo sé hacer, y creo que es importante que lo sepan hacer, la persona que esté en el frente. ¿Cómo usted me definiría la pastelería artesanal? A ver, si yo le pregunto, ¿cómo es la pastelería artesanal? ¿Usted qué me dice? Yo creo que la pastelería tiene que ser artesanal, no tiene muchas otras posibilidades, porque es algo que no se puede todavía, quizá algunas cosas que se puedan hacer a nivel mayorista, pero muy pocas cosas son las, después la pastelería, para serviría en sí, tiene que ser artesanal. Si yo visito su comercio y le compro un cierto determinado postre, ¿cómo yo tengo la seguridad de que está hecho con materia prima fresca, con productos naturales, que no es algo que sea viejo? ¿Cómo me doy cuenta? Al cliente, más que nada, lo que hay que darle es una seguridad. El que vende, el que le vende, tiene que darle una seguridad de que le está vendiendo, porque a veces el cliente es muy indeciso, a veces. Entonces el vendedor es el que tiene que darle la seguridad, y después, lógicamente, lo que tiene que respaldar es la mercadería que lleva, es lo que tiene que respaldarlo, a todo lo que uno le puede decir. Bueno, para una mesa de fin de año, hay un montón de postres, también pueden ser unos buenos de la casa, por ejemplo, un extra de la casa, puede ser una selva negra, puede ser un cheesecake, puede ser un fruto de bosque. El pan dulce es infaltable. Hay unos buenos turrones, que nosotros tenemos unos buenos turrones, hechos acá, unos buenos turrones, unos buenos budines, hay una variedad tan grande, tan grande, que ahí entra la variedad y el gusto del cliente. Pero en realidad hay una cantidad de cosas para ofrecerle, pero muchísimas. Podríamos decir que en lo que hace a pastelería se está volviendo a aquella pastelería de nuestras abuelas, de nuestras tías, es decir, se está rescatando nuevamente, poniéndose de moda y con mucho, mucho impulso, realmente aquellos sabores tradicionales, aquellas materias primas tradicionales, ¿cómo lo analiza usted? Yo creo que sí, y yo creo que tiene que ser así, porque lástima que ahora a veces lo que tenemos en problemas es a veces conseguir justamente la buena calidad de materia prima, pero tratando siempre de conseguir la mejor materia prima para... porque para mí hay muchas cosas muy modernas, muy qué sé yo, pero el gusto es el tradicional de siempre, por más que se le dé vueltas y vueltas, el gusto de lo artesanal, eso es lo que prevalece y lo que va sirviendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, y que tengan buenas fiestas.